El gobernador Mauricio Viladozal acudió a la comisaría de Yotolín en el municipio de Ticul, una de las comunidades que más daño registran a causa de las lluvias generadas por la depresión tropical Cristóbal, donde escuchó a los pobladores y recorrió las áreas más afectadas. En el marco de la visita a esta población, Viladozal se reunió con el general de brigada Andrés Fernando Aguirre Ouzounsa, comandante de la 32 Zona Militar, a quien agradeció el apoyo recibido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su plan DN3, y acordó establecer una cocina comunitaria que tendrá capacidad para preparar 5.400 raciones de comida diariamente y tendrá su base en el municipio de Tecash, pero también servirá para llevar comida a diversos municipios del sur del estado. El gobernador recorrió las calles de Yotolín, acompañado del alcalde ticuleño Rafael Montalbomata. Para platicar con las familias afectadas de esa comunidad en el poblado, el gobernador pudo constatar que las fuertes lluvias provocadas por la depresión tropical Cristóbal ocasionaron que las calles se convirtieran literalmente en cauces de ríos que arrastraron rocas, residuos e incluso animales de patio y causaron daños a la infraestructura carretera y en los hogares de los pobladores. Asimismo, durante recorrido por las calles de ese poblado, el gobernador Mauricio Viladosal constató las inundaciones provocadas y le recordó a la población que en cuatro días ha caído 40% de la lluvia que normalmente recibimos en un año, por lo que urge mantenerse en alerta y protegidos y ofreció el apoyo indispensable en el refugio temporal habilitado en esa localidad. Luego de escuchar a los pobladores sobre los daños ocasionados en sus casas, calles y de las pérdidas materiales sufridas, el gobernador les reiteró la disposición para apoyarlos en conjunto con las autoridades municipales y de esta forma superar las adversidades y daños provocados por los fenómenos meteorológicos recientes. Posteriormente, Viladosal visitó el refugio temporal establecido y habilitado al interior del edificio de la Comisaría Municipal de Yotorín, en el cual se encuentran 59 personas y está a cargo del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán. Gracias. 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 Gracias.